Esta jornada surgió como una iniciativa de la Comisión Curricular Permanente de la Carrera de Microbiología en el marco del PIMEI, del Proyecto de Innovación Curricular, junto con la Secretaría Académica, con la intención de brindar capacitación en técnicas que son esenciales para nuestras áreas de trabajo, siempre tendiendo a buscar lo actualizado. Para eso contamos con la especialista Valentina Noroña, que es justamente especialista en esterilización, que trabaja en el hospital de nuestra ciudad y nos parece muy importante tener a alguien del medio que pudiera llegar a nuestra universidad y nosotros desde la universidad brindar también hacia el medio esta posibilidad, porque han venido personas de distintos ámbitos, de distintos ámbitos de la salud, y no de la salud, sino de otros ámbitos en donde emplean técnicas de este tipo. Hoy, bueno, desde las 9 hasta las 2 de la tarde y mañana de las 9 a la 1. Dentro también de este proyecto de innovación curricular, pensamos hacer el 24 de julio una jornada de actualización de antimicrobianos, que bueno, para este caso vienen personas del Malbram, especialistas del Malbram en antimicrobianos, a brindarnos esa jornada.